Vamos a hacer una actualización de un trabajo que hiciéramos la semana pasada sobre los famosos candados que ponen algunas instituciones públicas para así beneficiar a algunas personas de forma especial. Pero el problema de esto es que limita la participación de más oferentes, que es la idea del gobierno. Eso es lo que uno supone, de que no quede solo en dos o tres personas, sino que la gran cantidad de empresas y también de personas físicas que son proveedores del Estado, pues tengan la oportunidad de ganarse un contrato, de servirle al Estado. Pero hay algunas instituciones que han encontrado una forma de limitar esto y parece ser que está de acuerdo con las autoridades en sentido general, porque no ha habido forma de que esto pare. Ya hace dos años, creo, hicimos un trabajo sobre eso y ahora estamos repitiendo nuevamente. Y vamos a hacer una actualización, porque es bueno que siempre la gente sepa el seguimiento que hay que darle a los casos para que no se queden así como en el aire. Bueno, pues cuando presentamos el caso, hace dos semanas hablábamos de que especialmente el plan social de la presidencia había tenido la creatividad de un elemento que solo se utiliza para productos muy específicos como de alta tecnología. Contratar o tener ese servicio a través de una carta del fabricante para garantizarse la calidad del mismo y que no fuera falsificado y un gran etcétera. En esa carta del fabricante no se utilizaba para habichuelas, ni coditos, ni salchichones, ni salsa de tomate, pero sucede de que ahora sí se está utilizando. Esta carta del fabricante es una carta donde el que fabrica los coditos o el salchichón dice que este producto le será vendido a esta persona que le cita. Pero, ¿qué está sucediendo? Que es lo grave, ¿verdad? De que estos fabricantes le están dando esta carta a personas allegadas a ellos. Es como si el fabricante participara en la licitación sin participar. Y participa un testaferro, por llamarlo de alguna forma, que a ese testaferro, por llamarlo de alguna forma, se le da esa carta del fabricante. Y esa carta es la magia de todo. Porque con eso se consigue que la licitación pase. Porque no muchos consiguen la carta del fabricante. Y ahí es que está la traba. Ahí es que está el candado. Entonces, cuando hicimos el trabajo la semana pasada de una licitación que había sido suspendida por la Dirección General de Contrataciones por algunos elementos, pues eso se paralizó. Y también ahí se estableció que esa carta del fabricante, que de hecho se ponía como algo que no se podía susanar. O sea, si usted no la presentaba de inmediato, eso no era susanable. Eso no era susceptible a que le dieran tiempo a que usted pudiera corregir el error y volver a introducir la carta. Si de primera no estaba, ya usted fracasó. Entonces, lo que hizo la Dirección General de Contrataciones fue decir que eso era susanable. Pero eso no arregla nada. ¿Por qué? Porque el problema es que los fabricantes no están dando esa carta. Y por más que usted quiera decirme, la puede dar después. A la hora de la hora, cuando no se tenga, van a perder la licitación. Como pasó en los comedores económicos también. Que como saben ustedes, eso pasó ahora en los comedores económicos, como esta reestructuración gubernamental al plan social de la presidencia. Entonces, si uno chequea, por ejemplo, hace un ejercicio rápido, desde el 2023 a la fecha, o del 2023 hasta que comenzó a utilizarse esto también para los comedores económicos, los meses anteriores no se utilizaba. Fue alguien que inmediatamente eso pasó, pues también se le prendió el bombillito de la carta del fabricante para limitar los oferentes. De hecho, en el reportaje de hace dos semanas habíamos dicho cómo ha ido disminuyendo. Porque como es natural, no todo el mundo puede conseguir una carta de fabricante. Sobre todo, señores, porque también les piden a estos oferentes que el fabricante, no sé por qué razón, por arte de magia, le dé una muestra de la funda o del empaquetado ya con el logo del plan presidencial o con los comedores económicos, con la palabra, con la idea de no se puede vender. Pero figúrese usted, si yo voy donde el fabricante y le digo, mire, hágame esto por favor, por mi linda cara, no me lo va a hacer. O sea, también eso es un candado que le ponen, porque solo los que tienen muy buenas relaciones con los fabricantes, los fabricantes van a gastar dinero en hacer eso, para que le lleven una muestra al plan social o a los comedores económicos para luego, cuando se le dé la licitación, pues el fabricante tiene que hacer su empaquetado de esa forma. Un gran candado eso también. Bien, podemos ver, por ejemplo, en este video, cómo personas pierden la licitación por no tener la carta del fabricante. Veamos, comedores económicos, por ejemplo. También queremos hacerles algunas aclaraciones a los oferentes participantes en torno a tres suplidores, BINAS, MICRD e Inversiones YAM. Fueron habilitados mediante el informe, pero después de una revisión decidieron eliminarlos o más bien descalificarlos en los lotes 10 y 11. ¿Por qué? Por unos inconvenientes que presenta la carta del fabricante. Como pueden ver, esto está violando la ley sobre equidad que debe haber y la libre competencia y la disminución definitiva de participantes y de oferentes en todo el proceso. A raíz de esto, algunas empresas suplidoras han impugnado por estos elementos presentes en las licitaciones y contrataciones ha suspendido varias veces por estas mismas cosas. De hecho, la licitación que presentamos hace dos semanas, la 007, fue suspendida, pero el lunes de esta semana se inició el proceso para la 009, aun cuando tengo entendido y los documentos que hemos recibido de que esto fue impugnado y como quiera, prosiguió la licitación. Lo que también demuestra cierta prepotencia y sobre todo preocupación para el hecho de que ya ni siquiera deben guardar las formas si no siguen hacia adelante. Hay otros candados que se han puesto en estas licitaciones que también son oportunos mencionar. Y todo depende del producto de que se trate. Si es un producto, por ejemplo, habichuelas, que hay muchas marcas de habichuelas, entonces aquí ponen más candados. Por ejemplo, uno de los candados que ponen es que esta marca tenga más de 10 años en el mercado o que el 80% de su producción esté en un supermercado a nivel nacional. Eso limita mucho también. Pero si es un producto donde solo hay dos empresas o tres empresas y que se saben quién tiene esta carta del fabricante, pues entonces ya no ponen todos esos periquitos de que debe tener 10 años, de que debe tener un 80% en los supermercados del país, nada por el estilo. O sea que depende del producto, depende la rigurosidad del contrato. Como hay muchas inquietudes sobre este asunto, le hemos pedido desde hace dos semanas a Carlos Pimentel, que dirige la Dirección General de Contrataciones Públicas, que nos dé una entrevista y nos aclare estos asuntos. ¿Por qué es importante aclararlos? ¿Por qué? Porque así no hay confusión. Así sabemos si se está haciendo bien o no se está haciendo mal. Si podemos corregir, porque efectivamente hay que corregir algunos puntos. Porque quizás uno pudiera pensar que el plan social de la presidencia lo que quiere garantizar es que los productos sean de calidad. Y ciertamente eso es importante, pero hay que ver que la forma de hacerlo hace que los fabricantes sean los que tengan el control del asunto. Y yo no sé si eso está bien, pero a mí me parece que no. Lamentablemente, el Director General de Contrataciones Públicas no nos dio la entrevista, cosa extraña, porque siempre está muy dispuesto a dar estas explicaciones, lo que hace que la preocupación ahora aumente mucho más. Gracias por ver el video.